¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos una vez más a La mazmorra de Cassiopeia. Hoy vamos a jugar a un juego al que llevo mucho tiempo queriendo dedicarle una serie de vídeos y es Terraria. Y vamos a jugar desde cero. Vamos a hacer como empezaríamos desde el principio. Voy a hacer una chica. Vamos a hacerla. Venga, pelo azul. Venga, siempre he querido tenerme el pelo azul. Pelo uno. Ah, mira, una trencita, qué mona. La ropa. Venga, la ropa con el pelo azul, ¿qué pega más? Venga, pues... Algo rosita, así, blanco. Entonces nos vamos a poner blancos también. Zapatitos, no, zapatitos azules. A juego con el pelo. ¿De acuerdo? Sí, volvemos a jugar en novato, mejor. Y a crear. Vamos a escribir un personaje y... venga, pues... Cassiopeia. Vamos a jugar con Cassiopeia en el mundo 4. Este mismo. Pues ya estamos aquí, ya hemos llegado al mundo de Cassiopeia. Para los que no hayan jugado nunca, cuando entren siempre es recomendable hablar con este muchacho. Siempre te dan las indicaciones. Te ayudan a producir y demás. Pero antes de poder hacer nada, hay que empezar a recaudar materiales. Así que... Vamos a empezar... Tarando árboles. Vamos a ver si conseguimos algo de madera. Bueno, como veréis, hemos hecho un pequeño corte. Y seguimos recaudando madera y bellota. Hay... Muchos animalitos por aquí. Vamos a intentar no cargarnos a ninguno. Yo tengo un pequeño trauma con los conejitos. Yomi. Uy, a ver. Que no te quiero matar, conejito. Aléjate. Uy, no. ¿Por qué siempre mato a los pobres animalitos que no los quiero matar? En serio, no sé cómo lo hago. En todos los juegos que hay animalitos siempre termino matando a algún animalito. Bueno, vamos a... Ah, bueno, ha desaparecido y va a enterrarlo. Bueno, no pasa. Y yo estaba diciendo, yo tengo un pequeño trauma con un conejo así blanco bonito. Que no quería que se repitiera y ala. Ahí ya está. Bueno, vamos a seguir con el juego y ya más adelante. Los cofres siempre es bueno cogerlos todos. Ups. No sé dónde estoy. Sé que hay algo malo aquí dentro. Vale. Parece una bola de estas azules. Que creo que me he cargado. Ah, no. Vale, he pensado mal. Vale. Pues tenemos un problema. No paro de caerme. Y voy para abajo. Vale. Me mola esto de ir encontrando cosas. Sin ni siquiera buscarlas. Bueno, pues nada. Vamos a ir hacia la luz. Hay que ir intentando acercar el cursor. Madre mía, pues es que no sé dónde está el personaje. Vale. Creo que está por aquí. Vale. He muerto. Bueno, vamos a contar en esta serie de terror y vamos a contar cuántas veces voy a morir. Porque tengo la facilidad en este juego de morir muy fácilmente. O sea, a los que hayan visto el vídeo de Pixel Piracy, verán que es algo bastante común. Alguien... Oh, alguien está matando ardillitas. A ver. Quiero asegurarme. ¡Cabrona! Voy, babosa, macabrona y macabra y... ¡Qué mala leche tiene! ¿Cómo se le ocurre matar a una pobre ardillita? ¡Qué mala leche! Bueno. Ya tenemos la madera suficiente. Ahora vamos a empezar a excavar. Ya que tenemos aquí un agujero, vamos a ir para abajo. A ver qué pasa. Ahora que hemos recaudado algo de tierra y piedra y minerales, así en plan básico. Vamos a investigar un poquito el terreno. A ver qué nos encontramos. Que de momento vamos... Nos hemos encontrado aquí una mina de oro al ladito del principio. Lo cual suele ser raro, ¿no? Porque nada más empezar a encontrarte tantas cosas... Vale, el agua es peligrosa. No queremos volver a morir por agua. Vale. Pues como no queremos morir, vamos a... Vale. A ver cómo lo hacemos para salir de aquí. Vale. Y vamos a crear un puente. Vale. Perfecto. Y vamos a buscar un sitio acogedor para crear nuestra pequeña mazmorra. Obviamente, ¿no? Ya que es el personaje que se llama Cassiopeia y... Y este es el canal de la mazmorra de Cassiopeia. Vamos a hacer... La mazmorra. Bueno. De momento... Para empezar, para... Repito, para los que no... No hayan jugado nunca a Terraria. Yo lo recomiendo mucho. He estado... Le he dedicado muchas horas a jugar al juego. Y... Aunque quien lo diría, ¿no? Viéndome jugar, ¿quién diría que le he hecho horas? Y... Eh... Yo siempre recomendaría hacer la... La casa, la cabaña inicial y tal. Hacerla siempre... Donde uno empieza, ¿no? Donde... Uno aparece cuando muere. ¿Por qué? Porque... Es muy simple, ¿no? Siempre que vas a morir, vas a terminar en el mismo sitio. Y si terminas construyéndote la casa... Lejos de ahí... Tener que luego que volver... Es una complicación un poco... Innecesaria, ¿no? Por lo menos lo que a mí me parece. Así que vamos a intentar... Llegar... Y vamos a hacer la casita aquí. Así que vamos a... Igualar el suelo... En un principio... Para que esté... Todo parejito. Como se dice... Aquí en mi tierra. Esta semana me dedicaré a subir un par de vídeos. Siento no haber subido más vídeos esta semana. Pero estoy muy, muy ocupada. Y la semana que viene... Como voy a tirar toda la semana en el Murcia Game Party. Que por cierto, a quien no... Que no lo sepa. Del 17 al 21 de abril de este mes. Ahí en Murcia... Bueno, se celebra la Murcia Game Party. En Murcia, obviamente. Y va a estar muy bien, ¿no? O sea, son videojuegos... Todos los que quieras y más. Bueno. Ahora sigo contando. Vamos a ver qué podemos producir. Plataforma de madera. Un banco de trabajo. Banco de trabajo es importante hacerlo. Ponemos aquí... Antorchas. Las antorchas son... Importantes. Para que luego no nos quedemos a oscuras. Una de estas. Vamos a ver qué más podemos hacer. El banco de trabajo ya lo hemos hecho. Pues así. En principio... Vamos a coger... Y nuestro banco lo vamos a colocar aquí. Y el fuego... Aquí. Vamos a matar a este bicho. El daño que puede ser una espada de madera, ¿eh? Para que luego nos... Nos fiemos. Y una vez que tienes la antorcha y esto... Pues ya te da para hacer muchas más cosas. Vamos a ver un horno. Que el horno siempre viene bien. Una puerta. De hecho, vamos a hacer dos puertas. Un par de sillas. Una mesa de madera. Ya que la vida es real no puedo decorar mi propia casa, vamos a... Hacer otra. A ver si... Pared de madera. Venga, vamos a hacer una pequeña cabaña. Y ahora las dos paredes. Madera. Vamos a hacerlo todo de madera. Y ahora... Vamos a empezar a edificar. A ver qué tal se nos queda. Hombre, no va a ser el Hilton Paras, pero... Vale. Hay que poner una puerta. Para lo que vamos a tener que cargarnos parte de esto. Mira cómo salta. Y ahora, ¿por qué no me deja? A ver. Las vecinas. A ver. Lo bueno de este juego, y le da un toque realista, es el hecho de que... Todos los bichos raros salen por la noche. La gente rara. Esta queda miedo. Sale toda por de noche. Vale. Vamos a buscar dónde he puesto las paredes. Mira. Esto es como la historia del... Del cerdito. ¿No? Que... Que llama a la puerta el lobo, a ver si le dejan entrar y no... Y le dice que no. Pásame la patita debajo de la puerta. Y claro, obviamente, la patita del... De la mamá, pues no va a ser ese. Estos son más bloques. Ya encontré el problema, y es que había usado las paredes de madera para crear la madera. Así que una vez crafteado algo más... Vamos a poner las paredes. Vamos a ver qué tal. Una hogareña, cabaña. Nos va a quedar súper cuqui. Ya veréis. Qué cuqui se va a quedar. A ver, qué más. Uy. No, he quitado... Todo esto. Ah, pues nada. Pues era un bug. Vamos aquí a poner la mesa. La silla. La mesa. Ay, qué bonita. Pues queda bien, vamos a preguntar. Es habitable. Genial. Esto te dice que ahora mismo es habitable para mí. Si hacemos otra zona más, pues ya le daremos un espacio a este joven de aquí. Así que vamos a hacerle una segunda planta. Para eso tenemos que conseguir un elevador. Que lo vamos a poner aquí. A ver. Y esto nos permite subir. Vamos a cargarnos al mini ojo de Cthulhu. Que son bichos muy por culera. Ya ves tú. ¿Qué te he hecho yo a ti? Para que tú vengas aquí a darme un follón. Si no le he hecho nada. O sea. Coger las estrellitas. Que siempre vienen bien. Y así mientras hacemos que los zombies huyan de nuestra casa. La dejen tranquila. No, no hay más estrellitas por nada. Volvamos. Zombies, zombies everywhere. Ala, ala, ala. Vale, lo he dicho. ¿Os acordáis lo que hemos dicho antes de que me matan con mucha facilidad? En todos los juegos me da a mí la sensación. Pues nada. Segunda demostración. Ya vamos por dos. Anda. Muere, ojo, muere. Qué pesaditos, eh. Qué son los ojos. Pues mucho. Yo no me podéis dejar hacerme mi casa tranquilamente. ¿Yo qué os he hecho a vosotros? Explicármelo. Bueno, pues. Vamos a ver si. Claro, no. Es que ahora como se han quedado con fabulado. Y vienen dos. Nada, uno viene por la retaguardia. Todo. A ver. A tomar por culo. Baja aquí. Cobarde. Cobarde. No me salió. No, yo no. Vale, esto ha sido un suicidio. Muy obviamente. Tercera muerte del día. Vamos a ir haciendo una cuenta, ¿vale? A ver en qué vídeo muero más veces. Si en los de PixelPayra sí. Si en estos de Terraria. Por la experiencia que tengo. Suelo morir más en. Suelo morir más en este. Pero en el otro muero más rápido. Así que ya veremos qué pasa. De primero vamos a ver si nos dejan terminar de. Construir la. La casa. Ups. Creo que se me ha acabado la madera. Bueno, nada. Vamos a construir más. Madera. Madera. Y ahora vamos a hacer un poco. Unas paredes. Vale. Con 12 me da a mí la sensación de que no me va a dar para mucho. No, pues no. No me ha dado para mucho. Vamos a organizar un poquito esto porque es un caos. Vamos a ver. El horno lo vamos a poner aquí. El cofre. Pues aquí. Bueno, y el otro cofre también. Y vamos a guardar aquí todo lo que no nos sirve para nada. Las bellotas no nos sirven para nada. Las estrellas de momento tampoco. La plataforma tampoco. Un cuchillo arrojadizo. Bueno, pues. Por si acaso. Esta aquí. El cuchillo está aquí. Bueno, aquí también. Nos vamos a quedar con los bloques. Vamos a poner aquí. La plataforma. Las cosas de construcción, básicamente. Y el bloque de piedra. Vale. Y las antorchas. Las antorchas siempre son muy útiles. Porque, claro. En una situación. De necesidad. Siempre vienen bien. Pues nada. Vamos a buscar más madera. Bueno. Ya hemos vuelto de la búsqueda de madera. Y ya tenemos suficiente para hacer unas cuantas más. Así que. Yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Vamos a poder cambiarlo aquí. Por esto. Y. Manos a la obra. Ahora con la claridad del día veremos mucho mejor. Vaya hombre. La banderita esa. Significa que el. El muchacho ya lo ha identificado como su casa. O cual no tiene lógica. No. Porque es la mía. Pero bueno. Vale. Vamos a dejarlo. Vamos a concedérselo. Para que no. Se disguste. Vamos a dejarla acá. Ya el pobre hombre. Vale. Nosotros lo he dejado con una pequeña arieta. Así. Y así preparamos el terreno para la parte de arriba. Si yo cierro la puerta. ¿He cerrado la puerta? ¿O me la he dejado yo abierta? En plan. Con lo poco que me gustan los bichos estos. Y van y lo dejan entrar. Vamos a cerrar la puerta. Puerta cerrada. Vamos a ver si. Hacemos un par de sillas. Vamos a construir un par de habitaciones. Arriba. Así. Si alguien más quiere venir. Pues. Bienvenido sea. Ops. Has puesto el revés. Muy bien. La mesa. Y aquí lo mismo. Y la otra silla. Vale. Cogemos un poquito más de madera. O la puerta. Bueno. Necesitamos poner un poquito de madera antes. Muy bien. Muy bien. Y mientras. Dejamos aquí el espacio. Vaya hombre. Venga. Va a ser un poquito raro. Pero bueno. No pasa nada. Y aquí podemos subir a la terraza. Vale. Pues. Vamos a ver si podemos. Construir algo con todo lo que tenemos. Vamos a ver. Que tenemos. Bueno. Una espada de madera es lo que tenemos ya. Seis de daño. Siete de daño. Esto puede ser mejor. La cambiamos. Y así en principio. Creo que ya está. Así que. Como. Elementos básicos. De terraria. Yo creo que el video está bien por hoy. Ya en el siguiente video. Pues. Ya veremos que hacemos. Vale. Espero que os haya gustado. Y que os. Haya merecido la pena. La espera. Bueno. Si alguien la está esperando. Claro. Ya sabéis. Que si os ha gustado. Darle al like. Si sois nuevos en el canal. Pues. Podéis suscribiros. Y si tenéis alguna duda. Alguna pregunta. Petición. Sugerencia. Lo que queráis. Tenéis. Hombre. Todo el espacio. Debajo de la descripción. Para dejar comentarios. Y luego aparte. Os dejo mi. Mi twitter. También en la descripción. Que siempre. Claro. Los twitter. Siempre los contesto. Y. Y siempre os agradecen mucho. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Y. Nos vemos en la próxima. Un besito. Y. Hasta luego.